Bien, una vez que ya hemos creado el registro de usuario, entonces vamos a hacer en este video lo que es mostrar la vista para que el usuario pueda loggearse. Entonces vamos a primeramente a ir al proyecto y vamos aquí a crear un nuevo método para mostrar al usuario la parte del login. Entonces luego del método save vamos a crear un nuevo método. Este método va a responder a una petición de tipo getMapping a la cual le vamos a poner una terminación de URL que le vamos a llamar login. Vamos a darle un nombre a este método, va a retornar un string. Este método es para mostrar la vista del login. Entonces vamos a llamarle login, va a retornar un string que sería la vista. Todavía no la tenemos a la vista, la vamos a copiar en el directorio de usuario posteriormente, pero ya la vamos a hacer el llamado. Entonces esta vista va a estar en usuario y la vamos a llamar o se va a llamar login. Entonces vamos a guardar. Bueno, no la vamos a guardar de momento porque todavía no vamos a probarlo. Vamos ahorita en este momento a ir hacia el directorio tiendesprint y vamos a copiar el archivo que dice login. Entonces cogemos, lo vamos a copiar y lo pegamos en el directorio del usuario. Lo vamos a pegar ahí y lo vamos a abrir. Entonces así mismo vamos a partir de registro, vamos a copiar desde aquí los namespace. Vamos a pegar por acá los namespace. Vamos también desde registro vamos a copiar el tema de acceso a bootstrap. Ahora, reemplazamos por acá, pegamos por aquí y también aquí no va a tener un template para el header, sino que va a tener su propio header. Entonces esto lo dejamos por ahí tal como está. Y lo siguiente que vamos a hacer es bajar un poco así para cambiar la parte del footer y del llamado a javascript. Entonces esto ahí vamos a ir a registro.html y vamos a copiar todo desde por aquí para reemplazar en la vista login. Entonces una vez que ya tenemos acá, seleccionamos y reemplazamos. Entonces con esto ya tenemos la vista login y lo siguiente que tenemos que hacer es ir primeramente al template usuario que está por acá. Vamos a encontrarlo por acá al template usuario y vamos a bajar, vamos a ubicarnos hasta donde dice login que viene a ser aquí. Entonces aquí vamos a llamar al método que hemos creado anteriormente. Entonces ponemos un .hrf y aquí este login.html le reemplazamos por un llamado a login. Entonces esto está en usuario y dentro de usuario está en login. Recordemos que aquí estamos llamando al controlador, al controlador que tenemos por acá que tiene un request mapping de usuario y luego a login. Entonces igual una vez que estamos aquí en el usuario control también vamos a guardar porque yo antes no había guardado. Vamos a guardar y nuevamente regresamos acá. Verificamos que esto esté bien y también tenemos que hacer referencia o llamar a login desde la vista que habíamos creado anteriormente que era para guardar el usuario. Entonces vamos a ir al usuario de registro y tenemos que también ponerlo en esta cabecera de la vista registro. Entonces vamos a ir a la vista registro y vamos a ir a la parte superior, vamos a la parte de login y hacemos lo mismo. Ponemos un .hrf y aquí vamos a apuntar hacia el login. Entonces de la misma forma vamos a poner aquí usuario y vamos a poner aquí login que es el método a la terminación de URL a la que hemos creado aquí en usuario control para que llame a esa vista. Entonces ahora vamos nuevamente al proyecto, vamos aquí actualizar y vamos a ir a login y como podemos ver aquí ya nos muestra una vista en la cual nosotros vamos a utilizar para el ingreso una vez que nos hayamos registrado. Luego vamos a ver, también vamos a apuntar hacia el home desde aquí desde la vista login, vamos a apuntar al home, entonces nuevamente regresamos al proyecto, vamos a login y apuntamos aquí a la home. Entonces aquí vamos a decirle que esto va a apuntar hacia la home y aquí tenemos que ponerle un th2.hrf. Vamos a guardar y también aquí tenemos un URL que nos lleva hacia registro, en el caso que todavía no se haya registrado, entonces también tenemos que ir a login. Y en la parte de abajo vamos a buscar esa URL que está por aquí y también la vamos a mapear hacia el método que hace el registro que está por acá. Entonces aquí para ya no poner esto directamente nosotros vamos a utilizar aquí ya una referencia a esa URL, entonces aquí ponemos usuario y ponemos registro. Entonces guardamos y creo que en este momento ya estamos listos para terminar esta parte de aquí, entonces bueno, vamos a actualizar. Vamos a ir a Spring e-commerce, nos va a llevar al inicio, vamos a ir a login, nos lleva a login. En este caso, bueno, aquí también falta de ponerle que sería nuevamente el login, que va a ser una petición hacia el mismo, entonces eso está por aquí. Y aquí pondríamos th2.hrf. Y aquí pondríamos el llamado a sí mismo que vendría a ser a usuario slash y aquí ponemos login. Vamos a guardar y ahora sí ya estamos listos. Vamos a poner aquí, hacemos una petición a él mismo. Y aquí, por ejemplo, en el caso que no esté todavía registrado, vamos a dar clic acá y nos lleva a la parte de registro. Aquí nuevamente vamos a poner aquí login y ahorita ya están funcionales las URLs y entonces vamos al siguiente video que ya vamos a ver la implementación como tal de login. Vamos a poner aquí.